ya es el hielo creo hielo siniestro fuego siniestro este es siniestro tierra bien yo creo que los sirve mucho empezar con él siempre en arriba está el dragón en el ursa luna no es tierra parece no acuerdo el que se lía y el ambos del pasado está complicado voy con con este el primero no sé si empezaron cuando tengo que tiene rayo pero es este paseo y lo voy a quemar si no plantan no porque no va a ser la misma sabdos o lengo y rila no vamos allá sin querer ahora sí así que aprovechen a ganjar vamos allá miren la cámara yo lo encuentro que está muy mal y no se ve el otro bueno ahora lo damos un poco yo pero bueno avalanche yo creo que no puede servir o terremoto avalanche y acabamos con patada relámpago a usar luna vamos a dos cogemos en ti en el más rápido que todos vamos con la fe me la leyó me la leyó me importa crecerle lo más probable es que haga trick room no hay problema con eso hay que pensar bien a la mancha da igual le atacamos a los dos lo bueno que el crecel ya cura mucho y este es muy tanque entonces hay que acabarlo de inmediato a tiene llama esfera te re explosión no patalieta ver vamos a seguir con el estrategia no se puede proteger dos veces somos rápido para dar relámpago muy bien le quitamos la mitad y le bajamos la defensa muy bien ahora la avalancha se va a comer aguanta uy efe con la llama esfera me quito mucho la avalancha hace lo duyo no le quitamos nada espacio raro ahora somos más lentos que ellos son más rápido ellos se reen siente de las quemaduras tiene imagen voy a pensar voy con fiebre dorada pero la sombra es eficaz voy con un rey la un puede hacer lo suyo con sus tambores eso el o génesis no tenemos mucho que hacer voy a cambiar vamos a hacer pataleta a pecelia y desarme bueno aquí la vamos a armar y más aso acá no vamos a ser sorpresa atacado con prioridad así que bien ha sido sorpresa no me ataca qué va a hacer qué va a hacer lo va a proteger no importa que no saca nada protegiéndolo que se le va a ser fuerza lunar lo más probable o algo así bombas sorpresa muy bien uy casi lo matemos la quemadura la quemadura cambio de banda ah va a morir me da igual si muere mejor mejor para mí y quería matar a uno de los dos así que war quería salvarlo pero no le sirvió el cambio no espero que le atacara ella pero bien o no sé si quería salvar a crecelia pero me da igual le quedan tres a nosotros igual salió resultó bien no hay problema hasta ahora me voy a subir más lo que veo aquí en el aire no me gusta para nada voy a tener que hacerme una cajita y ponerme en una cajita para la próxima y ahí nos quedamos para siempre ya no hueveo más con esto así que vamos allá avalancha obviamente no se avalancha no de la cristalización me aburrí y vamos a rematar al dragonite como se dice y tenemos desarme desarmamos al crecelia vamos a ver está complicado pero no hay que dar mucha vuelta a la cabeza si piensas que va a ser mucho el otro puede que te juega a la psicológica y te haga mal a veces hacerlo más simple es lo mejor a veces refuerzo lo refuerzo no F verdad que tienen espacio raro no me hizo nada pero te esfuerzo el dragonite mátalo mátalo por favor fui y estaba una mitad y desarmamos el crecelia muy bien lleva mental se lo quitamos muy bien y recuperamos vida excelente salió buen turno hay nada que decir vamos a focus al dragonite y vamos a ir con ida y vuelta al crecelia por detrás tenemos al que tenemos detrás a ver para que entre si el gol tengo bien a él le queda otro pokemon así que hay que guardar al regla porque con el sorpresa no sirve mucho así que ida y vuelta le voy a quitar y aparte a ver quién tira el de hielo ya no hay problema es problema esta explosión de de hada debería afectarle así que bien uy casi muere golpe crítico bien saca un crítico y por la banda aguante resistió fuerza lunar aguanta crítico no me hizo nada son tan que somos tan que tenía un tanque al lado así que bien ahora hacemos con el con el golden go el ataque doble debería funcionar si como fiebre dorada y deberíamos unirnos bien muy bien tenemos tan que al lado y sabemos usarlo bien resistimos todo lo que tienen así que bien y hacemos y hacemos ehh quien tiene el golden go a ver rayo bola asombra a ver hacemos ehh terra explosión si no avalanche podíamos matar a los dos y vamos a hacer fiebre dorada doble ataque se cubre me importa sonar más rápido golpe bajo aguanta no con el refuerzo me acabó conmigo me importa el que quede efe está los dos efe bien que el dragonite hace que estamos bien no tenemos ningún nada que perder estamos súper súper bien le matamos los dos lleva tres muertos nosotros dos muertos hay que tener cuidado si con el dragonite bien ahora somos más rápido el trip run se acabó el espacio raro así que bien vamos muy bien ahora le hacemos terra explosión y ahora sorpresa debería ser con prioridad así que no lo dejamos de acá también no sé si tiene protección pero me importa hay que atacar solamente no tenemos nada más que hacer en esta situación así que debe estar pensando mucho que hacer pero no tiene opción más que uno retirarse o dos jugar hasta el final a ver si me mata el real aún pero estamos súper súper bien plantado estamos súper bien así somos tipo hada sorpresa bien no puede atacar está por la sorpresa está por la sorpresa y ahora lanzamos terra de producción y se la come entera y ganamos muy bien llegamos al segundo combate VGC ningún problema hasta ahora así que estamos súper bien este combate estuvo bueno lo mismo lo mismo vamos a empezar igual porque el Zapdos puede pegarle a la mayoría yo creo que casi todo menos el Torqual ya el y el y el Torito igual le pega y aguanta si muere el Torito perdimos el bot usar el Rila porque entra muy bien el Golden Go entra de repente a ser muy me pero prefiero el Golden Go que que no me gusta jugar tan defensivo con Cresselia y todo eso sé que puede ser buena estrategia pero soy más ofensivo siempre así que prefiero ser ofensivo Fluttermane y Torqual bueno Fluttermane no me hago no muy bien pero no se ve el Torito Caldero de Black se guía muy bien me da igual al Torqual no le pegamos mucho es lo que me preocupa pero tenemos terremotos el tema es que le pega el Zapdos también así que vamos a hacer a la Anche le va a pegar los dos igual y a ver si podemos hacerlo retroceder tenemos al vamos a protegernos o hacemos batalla Rila y rompemos al Torqual acrobata no voy a hacer detección este turno no voy a atacar al Torqual y ya aguanta aguanta no uy con el sol se potencia y el Torqual también puede ser sofoco y será un problema la defensa la defensa bien avalancha vamos a lo tuyo no el Torqual lo evitó no maldito Torqual estallido aguanta con el sol uy Zapdos F hubo el sol el sol o sea el Torqual ataque de fuego tenía un problema el Bogenesis muy bien estoy que hago un terremoto me los cargo pero si es con la avalancha y sorpresa al Torqual le tengo miedo al Torqual bien el Futerman es su uy está atacando potente avalancha uy quedaron con la con nada y el Torqual no puede atacar muy bien ahora el que sea más rápido gana no sé si ella o sea es él o nosotros voy a hacer Tera para aguantar su este atacamos el Torqual contra la explosión y aquí me la voy a jugar si y de vuelta uy poco eficaz es que puede matar al Gol de Hongo ya el Gol de Hongo es sacrificio es eso o nada como hace fuerza lunar y lo pongo el tipo de hada no lo va a matar va a aguantarlo el Torito eso nuestro Torito aguanta fuerza lunar bien lo aguantamos muy bien muy bien mata al Torqual por favor bien se murió por la y de vuelta mátalo muy bien estamos bien aguantamos aguantamos el turno la 1 lo guardamos para cuando mande al Gol de Hongo le quedan 2 pokémon a ella o ella no sé ya a nosotros nos quedan 3 pero está tocado está tocado el Torito a ver si puedo aguantar más los Juegos recuperate bien recuperate bien recuperate bien todo lo que puedas a ver a quien tira landorus y gargan al cargan a la carga nunca me acuerdo de los nombres de los juegos un bajo el ataque fataleta hacer esto es que hago de remoto pero no eficaz hacer para la letra este este tipo fataleta a ver si lo alcanzamos a hacer y fiebre dorada a los dos eso que hay que hacer uy me leyó me leyó fiebre dorada a los dos lluvia de dinero para todos y bajó un ataque especial terremoto rayos tenía el terremoto para todos y lo aguantamos muy bien pero es más rápido el problema es que es muy rápido lo aguantamos súper bien podemos pensar que efe terremoto avalancha pataleta para avalancha pataleta no va a ser avalancha si le veo por retroceder pero no creo que vamos pegar son más lentos son los dos más lentos los dos el toro y allí se define con él somente efe de a cristal tipo veneno no me preocupa fiebre dorado igual de aquí se define con el andor y el cargan y el orden de nuevo uy aguantamos bien me va a atacar al gol tengo y efe perdimos perdimos yo creo este combate pero rila un puede hacer magia lo malo que tipo veneno este tiempo y voy a atacar y fs rila vamos con el Rilaun, como si ya tiene el sol puesto el Andoru siempre ataca fuerte vamos allá, yo creo que perdemos este combate pero no importa no voy a hacer nada, ni nada, masazo, poco eficaz y de vuelta poco eficaz, salme poco eficaz ah, eficaz pero no mucho, sorpresa al Andoruz y ya bien, la chunte, es lo que quería el Garga me gana si tiene Tierra de Explosión porque es tipo de veneno así que estoy haciendo lo que pueda solamente, lo más probable que perdamos pero no hay que preocuparse mucho hicimos un buen combate igual, desarme al Andoruz voy de vuelta y de vuelta, no, le quita mucho, desarme vamos a desarmar aquí pensó que le iba a atacar de nuevo, falló, no le iba a atacar, aguanta muy bien, hizo protección para protegerse del terremoto, lo hacemos desarme, muy bien puedo ganar, puedo ganar, podemos ganar todavía, no sabe que hacer el tipo protegió mucho al Azutera, al Garga bien vamos, 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 poco eficaz masazo, rebuto cuerpo al usuario y se quiere así, no, no quiero eso otro hay que hacer desarme y le quitamos el objeto que tiene encima, nos va a servir desarme, uy, lo dejamos tocado, no se va a poder curar, aguanta, aguanta, aguanta ganamos, porque no tiene ter explosión, con eso gana, creo que no lo puedo aprender ganamos este combate, yo pensé que lo habíamos perdido bien, vieron, siempre hay que intentar ganar, aunque piense que está todo perdido y ganamos el tercer combate, estuvo peleado, me hizo más difícil, pero bien bien jugado, le predijimos la top protección que quería tirarse y él mismo se equivocó, debería haberme atacado por eso tampoco me gusta jugar muy defensivo, porque piensan, tú piensas me atacar a mí, me atacar a este, y así pierdes también tu turno como le pasó a él, perdió dos turnos con su Garga y quieto y el Landorus, atacó pero, no, no ayudó mucho eh, el Gardervoir, Orchifu, Landorus, ya lo mismo de siempre, no hay que preocuparse, la misma entrada y los de atrás respaldan después el ataque para protegerse, muy bien, no hay problema la misma estrategia siempre ojalá no me gane arde voy, bien yo ni siquiera tengo la foto actualizada me estimido, uy que miedo tenemos competitivo, ¿no? deberíamos subir, bien nos subió el ataque, muchas gracias muchas gracias por eso avalancha, la de siempre no tenemos nada para golpear tengo un problema aquí el Gardervoir no lo destruye no lo destruye mucho, diría yo esto hay que cambiar tipo eléctrico, pero no a ver, pensemos, pensemos ¿qué hacemos? el problema es bajarse al Landorus ya en 15 segundos, ¿no? avalancha vamos con Acrobata nomás Dando Bruce invento hielo, aguántalo aguantamos muy bien, no he quitado nada me bajó la velocidad, me importa él es lento por normal por ser normal me sube mal ataque, muchas gracias Cardoboy aguantamos muy bien, super Acrobata muchas gracias por el Gardervoir subimos el ataque, aguanta, aguanta bien muy bien, salió bien no me quejo no me quejo nada avalancha el tema es que si aguantamos otros ataques de ellos o no estoy que hago detección voy a hacer detección hay que ser inteligente tenemos el Zapdos subido no lo voy a perder me importa si me matan a vamos bien super bien no me quejo si me ataca el Zapdos estamos bien y de vuelta me hizo ya yo hice una estrategia simple él se complicó de más que va a sacar el tema es que tengo la velocidad bajada un poco y eso me preocupa pero si el saldo es muy rápido de nuevo subió al Garo del Boy ya ya no me preocupa voy a hacer no no deja la postera acá aquí decimos acrobata aquí si el Gardero me mata no importa polvo de ira uy va a ser un ataque tipo brillo mágico aguanta, aguanta, aguanta bien, lo aguantamos super bien no me quejo no me quejo acrobata adiós tenemos el ataque ultra subido tan 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 avalancha bien de a poquito quitándole vida no importa si le quitamos poquito de a poquito ahí molestándolo hasta el final aquí va a sacar va a bajar la velocidad o sea el ataque pero le subimos nosotros el ataque a sub 2 y ahora lo único que hay que hacer avalancha y aquí hacemos detección y ya y ya estamos protegidos me importa si muere el torito tenemos al mío mágico el torito lo aguanta aguanta lo torito bien bien sabía y de vuelta me importa me importa me importa ahora mandamos al garde voy ya me tiene aburrido le queda o cerro palma sabía cerro palma es eléctrico estoy pensando ya ya vamos acá ecogénesis muy bien nos curamos qué importante ah no activamos la valla la defensa aumenta la de sabdos puede ser ida y vuelta sorpresa sorpresa vamos a hacer al ferro palma no sí ferro palma sorpresa y vamos a hacer acrobata aquí deberíamos matarla si somos más rápido bien vamos crítico le quitamos harto vamos sabdos a lo tuyo no no el más rápido la garde voy debería haberle hecho sorpresa garde voy efe no importa no importa no importa no no aún cuando tengo a lo tuyo es tu magia haz tu magia tengo nada más que hacer que jugar capaz que me gane un masazo y vuelta masazo da lo mismo el que en 3 es fiebre dorada que no tengo nada para tocar al ferro palma con la sombra tampoco y rayo puede ser rayo aquí sí rayo acá vamos allá a ver si entra a ver se lo va a comer él va a pensar que voy a hacer las monedas y no voy a hacer las moneditas y va a caer me baja el ataque me importa es ataque especial así que f no afecta al enemigo rayos me la leyó bien me importa ahora estamos entre comillas iguales ahora que pasa aquí terremoto aguanta no aguanta aguanta bien aguantamos bien vamos a ver que pasa aquí no no luego solo voy a hacer rayo estamos cerrando rayo ya masazo aquí y rayo aquí y nada más es lo que es tampoco voy a inventar algo nuevo lo paralizamos muy bien god no tiene bien tu hielo verdad no me acordaba el golden gold le puede dar la victoria literalmente aguanta masazo masazo bien muy bien vamos a ver si comemos la vallita bien los curamos eso es muy super porque nos cura casi hasta la mitad eso es super bueno ahora el guarderbol debería morir un punto un punto vamos a allá vamos a ver y de vuelta desarme masazo y de vuelta son más rápido sorpresa que prioridad y de vuelta no me acuerdo a ver nos salió todo brisa para dar paso al equipo no está está difícil este combate no sé si desarme tiene cuánto quita desarme 65 120 no voy a hacer desarme acá y rayos acá no puedo hacer nada más adiós cardio boy muy bien dos contra uno ahora me va a hacer terremoto me quiere matar a golden gold pero no importa lo aguantamos yo creo que lo aguantamos muy bien uy lo aguantamos con uno muy bien le desarmamos el objeto no sé que tenía el chaleco de asalto ahora va a resistir poco eso es bueno eso es bueno que resista poco el problema es que ahora tenemos rayos y y F masazo acá y no hay nada más que hacer es si aguanta o no aguanta y si con ah lo va a hacer terremoto rayos 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 tipo el planta no aguanto vamos rayo rayos rayos va a aguantar el masazo terremoto lo aguantamos vamos golden gold para casa el tema es que el masazo va a quitar vida y además le vamos a quitar poco porque ahora es tipo planta y damos la nada misma nos curamos él también se cura van a atacar terremoto iba a hacer la tera pero no quise porque como hacía terremoto y le vamos a hacer rida y vuelta creo que ese fue su su perdición porque le quitamos mucho aguanta uy y se cura ahora la pregunta es lo mató de rida y vuelta no no lo mató hemos perdido chicos no tengo nada mas que hacer que la tera no nos sirve de nada voy a hacerlo por si acaso la tera no la vamos a hacer y de vuelta y ya es lo único que podemos hacer no puedo hacer nada mas no lo matamos lo dejamos con nada de vida y gana gana el por nada muy bien todo bueno combate estuvo peleado estuvo muy divertido igual estuvo ahí de a poquito pero muy bien aguantó con la nada misma pero bien lo malo que tenía justo era tipo planta si no le hubieran pegado el masazo en la cabeza y no no lo no lo